Bueno, hice unas prácticas en M11 La cámara está justo en el relati No se me gusta nada Pero bueno, aquí pondré en otro lado ¿Sí? ¿Qué? 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 Bueno, venga, adiós ¿Qué? 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 ¡Oh! ¿Qué? 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 No me entero. ¿Qué? ¿Qué? Vale, ahora lo buscamos. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? 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 ¡Ah! Si no ha doyó nada A ver si tengo norma de bajar a 48 A ver si tengo norma de bajar a 48 Hay que hacerlo perfecto si no se pierda mucho Voy 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 ¿Qué? bueno, con nada hacer lo perfecto hacer lo perfecto tengo un mierda tiempo no sé por qué pero soy súper lento en este circuito el circuito no tiene nada mano no sé por qué no sé por qué qué pasa que ahora lo buscamos tranquila que saca yo por ahora lo cogemos no pasa nada tranquila no me dejan no me dejan tranquilo no me dejan ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si bajando un poco la gasolina podemos ser un pelín más rápido. Haciendo eso no. 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 Haciendo eso. detrás. Bueno lo dejamos aquí.